La amada presencia te liberará de todas las limitaciones. Tú eres el amo y tienes dominio sobre tu vida y sobre tu mundo. En el momento en que reconozcas que esa energía, poder e inteligencia que estás usando, es la poderosa presencia, yo soy. ¿Qué afortunadas son esas individualizaciones sobre la tierra cuando se da verdadera cuenta de esta verdad? Jesús dijo, conoced la verdad y ella os hará libres. Esta es una de las máximas más poderosas de esa verdad. Aplícala, oh amado mío, con toda determinación, dejando fuera de tu mente toda incertidumbre y subirás firmemente esa escalera del logro magnífico. Y cuando te des vuelta y contemples cada escalón ganado, más y más brillará ese resplandeciente esplendor y entonces te preguntarás. ¿Cómo pude haber estado tanto tiempo en las tinieblas, cuando sobre mí estaba la poderosa llama de la vida, lista para consumir instantáneamente toda mi creación desafortunada e ignorante? Yo te digo, amado mío, que no tienes que esperar indefinidamente estando en el conocimiento de esta poderosa presencia. Pon tus brazos alrededor de ella con toda la adoración que puedas ordenar, y ella te elevará rápidamente fuera de todas las limitaciones aparentes, vistiéndote en ese inconsútil ropaje de cristal, esplendoroso, con esa luz radiante y sostenido con un cinturón de piedras preciosas. Que tienes derecho a lucir, y en tu mano ese cetro esplendoroso del dominio, el reflector de tu poderosa alma, el cual puedes dirigir sobre cualquier cosa, sitio o cumbre y atraer hacia ti la revelación desde su interior. Ese, amado hermano y hermana, es el cuadro del logro que nosotros hemos usado y alcanzado. Sabemos que eso es lo que puedes hacer, porque nosotros lo hemos hecho. Nunca te canses de la conciencia de que, yo soy la presencia ascendida, y cuando tú digas esto, sabe, es la fuerza autosostenida que emana, por medio de la cual puedo alcanzar el dominio completo. Me hace muy feliz el estar de vuelta al hogar otra vez, por la alegría de tu corazón, al ver todos los peldaños de la escalera que ya has dejado atrás, y porque ya tienes la conciencia consciente de que puedes alcanzar el más grande de todos los regalos de Dios, la plenitud de Él. Ahora, en el siguiente título del libro, hablará el Maestro Ascendido Chaara. Donde nos iluminara con sabiduría, es posible que se tornen un poco confusas sus revelaciones. Te aconsejo investigar un poco sobre este amado Maestro para que tengas una mayor claridad. Continuemos Es con mucha alegría que yo te voy a decir también unas pocas palabras por el rayo de luz y sonido, para responder en persona a las muchas llamadas de los corazones de Chaara. Me he reído mucho, a carcajadas, durante mis visitas a los estudiantes, que tienen tanto deseo de que me les haga visible, cuando todavía algunos de ellos, al más mínimo movimiento no usual, retienen el aliento por miedo a que yo actúe. Es jocoso observar que a pesar de que la actividad externa del yo desea tanto algo, al mismo tiempo experimenta toda clase de sensaciones espeluznantes. Pero, amado mío, yo te digo esto. No puedo aparecerme tan horroroso como ustedes piensan, así que por lo menos confíen en que tendré una forma o apariencia agradable y al mismo tiempo, para beneficio de las amadas hermanas. Haré todo lo posible por traer conmigo un ramo de rosas. Pregunta ¿De Cachemira? Respuesta Eso sería muy apropiado. Pregunta ¿Por qué no de su propia fabricación? Respuesta Eres avispado. Yo no necesito comprarlas como tú, porque tengo el privilegio de elaborar las mías. Mi palabra a ti es para encomendarte y presionarte a que continúes siendo esa maravillosa, gloriosa presencia de amor y buena voluntad, no solamente para con nosotros, sino también para contigo mismo, ya que forma una maravillosa condición en donde la expansión de la conciencia avanza en saltos y brincos gigantescos. Te recomiendo que tengas el sentimiento de certeza al aceptar nuestra presencia y la conciencia de la habilidad para aplicar la ley de la presencia. Yo soy, dentro de ti mismo, porque está aumentando con gran velocidad. No te desanimes en tu llamado para nuestra apariencia visible. Nuestro oído funciona perfectamente bien, te lo aseguro, y hay en la llamada algo que necesitas. En la llamada para la manifestación de una cosa hay una cierta acción vibratoria que el estudiante necesita, que no puede ser explicada, excepto cuando se ve desde la acción interna. Ahora vamos con las Américas. O las Américas. Otra vez volverás al poder de tu florecimiento pleno a pesar de todas las obstrucciones aparentes y de las apariencias presentes que digan lo contrario. Dentro de tu alma, oh poderosa América, está el poder de libertarte de la careta que se ha adherido a ti, la careta de egoísmo y de la creación de la actividad externa de la mente de seres humanos dormidos. Así, volverás a la plenitud de la luz que es tuya por derecho de nacimiento. Amado estudiante de esta radiación, no importa cuál sea la apariencia en la actividad externa, no permitas que esa apariencia se encuentre en tu conciencia o en las sugestiones de otros en lo concerniente a América. Mantente sereno en tu dominio dado por Dios, sabiendo la verdad, viendo a América libre, gobernada por el amor divino y la justicia. Amado estudiante de esta radiación. Amado estudiante de esta radiación.